Fallas probadas, ¿cómo la ves? ¿Te genera también esto una preocupación? Lo de Mar Matic es vergonzoso. No hay ninguna explicación posible y no hay ningún antecedente exitoso de la empresa como para decidir cambiar el sistema de esa manera. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Entiendo que hoy el Frente de Todos va a ser una presentación frente a la jueza electoral. Y creo que nosotros deberíamos exigir seguir con el sistema anterior. Seguir con el sistema anterior. ¿Por qué? Porque los datos van a salir con un formato y entrar con otro. Y eso hace que se pierda la trazabilidad. Se pierde el origen de cada una de las planillas que llegan, ¿no es cierto? Lo cual es muy peligroso. Y el gobierno no ha contestado más que con torpezas o con mentiras. La mayoría de ellas a través del señor Pérez. Adalid de la República de Instituciones y de la Metodología Modernas. Adrián Pérez. Sí. Ha contestado torpemente a muchos ensayos que hicieron. Y mintieron diciendo que los ensayos estaban, digamos, preparados para que salieran mal a propósito. En el sentido de que ellos querían forzar el sistema. Sí. Eso no es cierto. Bueno, en La Rioja tuvieron 94% de incidencias en la prueba. Y hay que aclarar algo, Felipe. No sé si coincidís conmigo. La ley en ningún lado de la ley electoral dice que el sistema de escrutinio provisorio tiene que ser rápido. Y esto se hace solo en pos de la rapidez. Cuando en realidad lo que uno debería garantizar es la eficacia del recuento de votos. Exactamente. Se hace para tener controlado el golpe de mano de la comunicación. Es decir, para el escrutinio provisorio. Porque en el definitivo no se puede. En el definitivo tarda 10 días por lo menos. Sí, más. Y es el único válido. El único legalmente válido. Pero hablar de qué es legalmente válido cuando se domina el control de qué tipo de datos le largo a los medios. En las primeras cinco horas. Es absurdo. Acuérdense que en el 2017, respecto al resultado de la ley electoral,